Hola amigos, quería enseñarles cómo cultivar sus propias manzanas de esta manzana que se llama Pink Lady. Yo partí la manzana, lo importante es no partirla por la mitad porque si no vamos a dañar la semilla. La idea es que la corten por los lados, no por el medio. Entonces aquí les voy a mostrar cómo, con mucho cuidado, tenemos que abrir para no dañar las semillas. Como podemos ver aquí, hay semillas que ya están brotadas. ¿Ya? Aquí tenemos otras que estaban en otra manzana que tienen el brote mucho más grande. ¿Ya? ¿Ven? Aquí tenemos otra semilla. Y aquí tenemos otra más. Vamos a sacar todas las semillas que se puedan ocupar. Estas como vemos están muy pequeñas, no, esas no nos sirven. Aquí tenemos otra semilla que nos sirve. Ya, ¿cómo lo hice? Acá tengo un envase de trapac. La idea también es poder reutilizar, reciclar, ¿verdad? Y ayudar un poquito hacia la naturaleza. Con un cuchillo cartonero, le corté todo el borde. Con un destornillador como este. Le hice unos agujeritos al final, abajo, para que pudiera drenar. Porque si no el agua se estanca y la semilla se pudre. Y entonces ahora vamos a proceder a enterrar nuestras semillitas. Ya, es importante que lo hagan con hartas semillas. Porque es probable que algunas no salgan. ¿Ya? A pesar de que estén brotadas. Puede ser que igual durante el proceso puedan algunas morir. Entonces siempre es recomendable poner todas las semillas que podamos. ¿Ya? Este es un proceso relativamente rápido. La idea es que también después puedan poner un poquito más de tierra encima. ¿Ya? No mucho más tampoco. No las pueden enterrar mucho. Solo un par de milímetros. ¿Ya? Que estén brevemente... Perdón, no. Un poquito solamente con tierra encima. ¿Ya? Lo otro importante es que cuando uno tiene semillero así tan pequeñitos. Usar un rociador como este. ¿Ya? Porque el agua sale muy suavecito. ¿Ya? Porque por ejemplo si le ponemos agua con una botella o con una manguera. Lo más probable es que vamos a, sin querer, vamos a pasar a sacar la semilla. ¿Ya? Y no queremos, obviamente, que ocurra. ¿Ya? Lo blanco que tiene la tierrita es perlita. Si no tienen perlita en el delito, lo pueden hacer con tierra común y corriente. No pasa nada. ¿Ya? Acá yo le puse la variedad que es Pink Lady para que no se me olvide porque también lo hago, por ejemplo, con manzana Fuji. O con otro tipo de semillas. ¿Ya? Aquí le quiero mostrar, por ejemplo, mira. Esta es lo mismo que yo hice. ¿Ya? Este arbolito ya tiene como 10 días, pero es impresionante lo rápido que van creciendo. Aquí tengo otras. ¿Ven? Aquí, por ejemplo, que tengo uno. Acá hay uno muy pequeñito que está empezando recién a salir. Yo aquí sembré varias. Y acá también. Entonces, por eso es que les digo que es súper importante poner muchas semillas. Porque es muy probable que en el camino algunas no lleguen a nada al final. Bueno, eso, amigos, quería compartirles. Espero que les sirva mucho este tutorial. Y espero sus comentarios. Gracias.